Los pobres campesinos que no podían entender una palabra de lo que yo dijera. Era el terror a lo desconocido, los pasos inquietantes del exterior, las puertas que se abrían y cerraban. Mi única esperanza, en aquel momento, era la de que me llevaran ante un juez de Jerez. Por suerte, llegó una comisión parlamentaria de investigación que, al reconocerme, me presentaron sus excusas y que incluso me invitaron a que rodara las declaraciones que iban a tomar los testigos de los acontecimientos espantosos recién sucedidos entre sus calles. Me quedaba un rollo de película cargado en la cámara antes de ser detenido. Lo rodado anteriormente me había dado tiempo a esconderlo cerca de la choza de seis dedos. Cuando me descubrieron los guardias no supieron abrir la cámara, con lo que tuve mucha suerte, y más tarde pude utilizar la película cargada para rodar las declaraciones de los testigos. La rodé, aunque no tuviera sonido, mientras un mecanógrafo del gobierno escribía todos los detalles de las declaraciones realizadas por los testigos. Lo que contaban era algo terrible. Fue terrible. Es un material incompleto que no he tenido oportunidad de dar a conocer. Juan Bascuñana, alcalde de Casas Viejas, Zapatero, dice que en la mañana del día 11 un grupo de obreros fue a comunicarle que se había declarado el comunismo libertario en España y que ellos no querían hacerle daño a nadie, pero que les dijese a los guardias civiles que se rindieran, porque en España éramos ya todos iguales y no mandaba a nadie. Procuró hablar con Medina sin poder hacerlo porque la línea estaba cortada. El sargento le dijo que moriría defendiendo a la república proclamada y que este mismo sargento murió de una descarga de escopeta al asomarse a la ventana. De seis dedos dice que era un hombre trabajador, que no tenía ideas políticas, pendiente siempre de los suyos. Que todos los que murieron eran muy buenas personas. Andrés Vera, el cura del pueblo. Declara que la culpa de los sucesos era del hambre, que ya no se podía aguantar. Que solo hay cuatro propietarios del pueblo y algunos de fuera. Le daba pena haber parados en la plaza a los trabajadores desde agosto. Dice que antes de entrar los de asalto, la guardia civil entró disparando al aire y la gente se fue a sus casas, habiendo completa tranquilidad, hasta que a las cuatro o las cinco, entró un camión de guardias de asalto que venían de Jerez y tomaron el pueblo sin que les hubieran hecho frente. Sobre seis dedos opina que era excelente, como su familia, y jamás se habían metido con nadie. Francisco Cantero, afiliado al Partido Socialista, en cuyos locales se reunía los domingos y le decían que había que implantar la reforma agraria repartiendo las tierras para que se acabase el hambre y para que todos fueran iguales. Por eso le pegó y maltrató el guardia García. Se escondió en casa cuando oyó los tiros. A su hijo Juan lo sacaron los de asalto y enseguida escuchó la descarga en la choza de seis dedos. Dolores Benítez, cuarenta y ocho años. Tengo siete hijos, digo cinco, que dos me los han matado. Se acostaron juntos en la cama de mi madre. Estábamos acostados mi marido y yo en la otra cama. Por las rendijas de la puerta se veían los resplandores del fuego de la choza de seis dedos. Nos preparamos por si iban a arder todas las chozas. Se oía la ametralladora. Se vistieron con miedo a encender la lumbre. A las siete, mi marido fue a recoger una burra que había dejado en el corral para librarla de los tiros. Por eso se salvó de que le mataran también a él. Ya de día entraron varios guardias. Que se levanten y salgan fuera. Se llevaron a Juan de veintidós años y a Manuel de veintiuno. Ella quiso seguirles pero un guardia la increpó. Si no volvió usted atrás, le soltamos una descarga. Que oyó decir, con estos ya hay bastantes. Oí una descarga y fui corriendo. En la corraliza estaban los dos tirados uno sobre el otro, llenos de heridas. No había ni donde darles un beso. Un reguero de sangre que no había donde poner los pies. Al dolor se le perdió el mundo de vista. A ver quién se atreve a negarme esto. Que no me pongan delante de quienes me los mataron. Sebastián Arreyes, treinta y ocho años, cinco hijos. Que su marido Manuel Benítez estaba malo y de poco ánimo, levantado con los suyos en silencio cuando aparecieron tres guardias. ¿Qué hace usted? Ya ve, estar con los míos. Le encontraron una escopeta vieja de cuando había sido guardia de campo que no disparaba. Pero si no ha disparado desde hace diez años. Que un guardia civil intervino a su favor ante el oficial. Tengo órdenes terminantes. Tuvieron que ayudarle a salir y lo sentaron en un pollo de tierra. Los hijos se le colgaban del cuello llorando. Un guardia. No lloréis, nenes, que no le hacemos nada a papá. Manuel andaba con dificultad de estar tres días en la cama y tenían que sostenerle por las axilas. Un guardia civil le dijo al oficial que estaba malo. Pero este no dijo más que, fuego. Antonio Lara Jiménez, parbero. No manifestó sino que entre el temor de todos los vecinos de casas viejas, él se prestó a levantar los cadáveres del montón que lo componían. Requerido por el juez, fui levantándolos. A su lado no había armas. Era un verdadero río de sangre. Separado del grupo, estaba el cadáver de Manuel Alago, que aún tenía ardiendo las ropas por el vientre y se ordenó que fueran apagadas. En el interior de la choza, que aún ardía, se veía un montón de huesos humanos y al final un cráneo ya pelado. Todos tenían volada la bóveda del cráneo como de un disparo de gracia a bocajarro y varias heridas de bala. María Cruz García, 43 años, 11 hijos. Le mataron al único que ayudaba a su padre. Los sacaron los de asalto de la casa del abuelo con otro joven a las claras del día. Vino a decírselo su cuña de Isabel. Nos lo han matado. Los vio en el corralito de seis dedos tiraditos de espalda. Que había ríos de sangre que se comían los perros. Que los mataron de un modo criminal. Que solo le pedí a Dios que haga con ellos lo mismo que han hecho con el hijo de mi alma. Que estaban como parvos tiraditos en el suelo. Que iban dos guardias civiles acompañando a los guardias de asalto para que sacaran a los que ellos decían. Encarnación Ruiz. Mi Manuel estaba enfermo. No estaba asociado con los anarquistas y no había tenido nunca un arma. Pero no le sirvió de nada cuando por la mañana vinieron los de asalto apuntándonos con los fusiles. Les enseñé la cama aún calentita como prueba de que no se había metido en nada. Eché tras ellos llorando. Uno sacó la pistola y me la puso en el pecho. Marcha Teo. Me dieron un palo muy fuerte. Caí al suelo diciéndole que estaba embarazada. Lo arrastraron por los pies hasta la calle. Se gincharon con él a culatazos. Echaba sangre por todas partes. A lo lejos vi cómo lo tiraban al alto y lo dejaban caer contra el suelo. Me lo mataron de una paliza y lo echaron al fuego. No he podido abrazarle. Me lo han matado. Estaba sentadito en una silla. Le estaba haciendo una tacita de café porque estaba malo. Se lo llevaron tirando todos los muebles. María Villanueva, que estaba con su niño Juan, aclara que para una madre un hijo es siempre un niño. Que llegaron una multitud de guardias en tropel diciendo ¡Hombres afuera! Que salieron el padre y el hijo con los brazos contra el cielo. Un guardia con el cañón de la escopeta le volcó la cama. Que a su niño se lo llevaron al matadero y allí lo dejaron muerto. Que con su pena, al verlo, cayó al suelo y allí la recogieron. Tengo el corazón destrozado. No sé si podré vivir. Juanillo era un buenazo, un inocente, casi tonto por demasiado bueno. Todos los del pueblo lo saben. Esta hija mía me cogió a la fuerza para que no le siguiera. Lo mataron como quien mata a un gato. Salvador Barberán. Se llevaron a su hijo y ante sus lamentos le dijeron que no se asustara. Que era para tomarle declaración. Que no le pasaría nada. Que el civil le dijo a los de asalto, no tirar que es honrado. Pero que volvieron y se lo llevaron con Manuel Benítez y otro mozuelo. Que le empujaron a culatazos en el corralillo. A la pa' dentro entró un montón de muertos. Nos los han matado. Nos los han matado. Se dirigió al guardia civil. Hombre, llame usted a Gutiérrez que me conoce. Y este le dijo, anda, corre y vete a tu casa, salvándole la vida. Cuando le vi le salían los sesos por la herida. Al llegar a casa de su padre, anciano de 75 años, lo encontró cocido a balazos en un rincón. El niño Salvador Barberán. Que iba a guardar los cochinos cuando cuatro de asalto y un civil le apuntaron. Y él les dijo, no tirar a mi abuelito. Que cogió del suelo una bala y se la dio a un guardia el cual le dijo, tira eso, que no es un merengue. Que viendo que su abuelito no se movía, salió corriendo. Que el abuelo quedó abatido sin más en una charca de sangre. Tenía un boquete en la cabeza y se llenó con su sangre las manos para besarle el cuello. Tres hijos murieron tísicos. El cuarto estaba enfermo. El chico tenía unas calenturas. Entraron a culatazos. Le hicieron levantar y lo arrastraron. Si está malo, pa' cuando esté bueno. Si no ha hecho nada, pa' cuando lo haga. Que viendo que tardaban, fue hacia el corralito del Seis Dedos, donde había visto que los llevaban. Y los vió tiraditos de espalda. He visto correr a un perro con un hueso en la boca. No he podido abrazarle. Bandidos. Allí estaba mi madre, en el chozo también, y Josefita Lago. Y mi primo Manué, que todavía vive, está en Puerto de Santa María. Entonces, ellos dos, mi madre y mi tío Manué, se salen por una ventanita. Se respaldan con una burra que debe traer una chumbera. Matan a la burra y los dos críos se escapan. Y de ahí, pues, empiezan a poner la li... Y de ahí, pues... Y de ahí me se asiste, me da... Y de ahí... Y de ahí, pues... Y de ahí...